Bueno, es evidente que hoy tocaba otra cosa, que haremos después, la visita a las nuevas instalaciones, a los nuevos quirófanos de este Hospital de Cruces, pero la actualidad manda y quería aprovechar este encuentro con ustedes para hacer mi valoración de los últimos acontecimientos, de las ayudas a la Banca Europea. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. no tiene problemas, no necesita ayudas, es una caja solvente que ha sido bien gestionada. Como digo, Euskadi y el Gobierno vasco están dispuestos a colaborar en este tránsito. Pero yo creo que para esto hay que tener claras las respuestas a tres preguntas. El por qué, el cómo y el para qué. Y esto me hace que pida que se definan cinco cosas. Primero hay que saber qué ha pasado. Incluso analizar responsabilidades, porque esta crisis bancaria no puede ser pagada una vez más por los trabajadores o por las clases medias, que son los principales perjudicados. La banca tiene que buscar la confianza de los mercados, sí. Pero además tiene que buscar la confianza de la ciudadanía, que es la que en definitiva soporta lo que está pasando. Y para ello es absolutamente necesario que nos expliquen, sin ocultar ninguna información, qué es lo que ha sucedido. Lo segundo es que las ayudas deben de ser transparentes. Hay que saber a quién se le da y por qué se le da. Y el dinero público tiene que tener control público. El decir que son bancas o bancos privados no es ninguna excusa. Si se utilizan fondos públicos, se tiene que asumir algún tipo de control público. Lo tercero es que dar ayudas a las entidades que necesitan financiación no puede ser un castigo para las entidades que han sabido gestionar de forma responsable y solvente su actividad. Es decir, no podemos permitir que se castigue reduciendo su competitividad a las entidades que han sido bien gestionadas para primar a las malas. Lo cuarto es que esta ayuda tiene que ser condicionada. Tiene que servir para ayudar también a las empresas y a las familias. Especialmente a las familias que no pueden pagar su hipoteca y a las personas que han quedado amarrados a las opciones preferentes. No podemos permitir que mientras se utilizan estas ayudas para cubrir el enorme agujero que han provocado sus actividades inmobiliarias en los bancos, pues se desahucie a las familias que no pueden de momento pagar su hipoteca. Por lo tanto, hay que buscar fórmulas también para resolver esta situación. Y estas ayudas deben estar condicionadas también a dotar de solvencia a las entidades financieras, pero sobre todo a reactivar la economía real. Es decir, tienen que abrir el grifo de los créditos a las empresas y a las familias, porque si no, uno se podría preguntar de qué sirve la solvencia o este esfuerzo colectivo para sanear a la banca si luego esto no tiene resultados en la actividad económica real en las empresas y en las familias. Y, por último, debemos también tener garantías razonables de que estos recursos van a ser devueltos a las arcas públicas y no financiados por los ciudadanos y por las ciudadanas como pérdidas futuras. Este es, con claridad, a mi modo de ver, o esta es la hoja de ruta que debemos de aplicar y de aclarar en estos momentos y en estas circunstancias. Hace falta colaboración. El Gobierno vasco está dispuesto a colaborar en todo lo que tengamos que hacer, pero debiéramos de tener definidos muy claramente el por qué, el cómo y el para qué como condición previa. Vale, ahora preguntas. Bueno, solo tiene que decidir el Gobierno, pero, como digo, esto es una ayuda al propio Estado, no es una ayuda directa a la banca, que el Estado tiene que devolver además con intereses. Esto aumenta de manera muy importante nuestro endeudamiento público, que hasta ahora no era muy alto, pero a partir de ahora sí, y, por lo tanto, esto va a tener como derivada que adoptar ciertas decisiones para poder devolver estos préstamos y estas ayudas que queremos conocer cómo el Gobierno de España tiene intención de poder devolver. No sé si a través de subidas de impuestos, del IVA, que se hablaba mucho, de este tipo de cosas, pero debiéramos de conocer esta realidad. Bueno, no quiero entrar en la polémica. Si dices que había polémica, no quiero entrar en ella. Ya es verdad que algunos medios internacionales lo consideran un rescate, pero es verdad también que lo que se hace es conceder una ayuda a España para resolver los problemas de algunas de sus entidades financieras. A mí la palabra es lo de menos. Lo que es realidad es que España ha tenido que pedir ayuda para resolver este problema y que esta ayuda tiene una serie de condicionantes que debiéramos de conocer y de resolver cuanto antes. No, en general no lo creo. Acabo de poner el ejemplo de la caja de Euskadi que no tiene problemas, que ha sido bien gestionada y que no tiene por qué acudir a estas ayudas. De hecho, creo que se han venido a hacer como tres grupos. El primero en el que puede estar el BBV, el Santander y la Caixa, posiblemente. Otro segundo grupo de entidades solventes en el que está Cuchaban y el resto. Con diferentes posicionamientos ante esta situación. Como digo, Cuchaban es de los que no tiene problemas. Ahora bien, por eso ponía yo antes como condición el que la ayuda a las bancas o a los bancos mal gestionados, la ayuda para tapar sus agujeros, no puede ser en detrimento o en castigo de los que han sido bien gestionados. Es decir, una banca que ha sido mal gestionada, que tiene muchos problemas, se le da dinero y se pone en una posición mejor que la que ha sido bien gestionada para competir deslealmente con él. No puede ser. Hay que buscar mecanismos de compensación para que eso no ocurra. No puede ser que, por ejemplo, Cuchaban acabe en peores condiciones que otras bancas que han sido mal gestionadas. ¿Cómo puede hacer esa colaboración que ofrece el Gobierno vasco teniendo en cuenta que las políticas económicas de Madrid y de Vitoria prácticamente van en sentido contrario? Sí, pero yo creo que tiene que haber un cambio radical en las políticas en general, en Europa, en España, para acercarse más a lo que estamos haciendo en Euskadi. Decía antes, esto necesita de un esfuerzo colectivo, hay que salvar al sistema financiero. Sí, porque un país necesita un sistema financiero solvente, estable, que genere confianza, pero esto no puede ser solo y exclusivamente para salvar unos bancos. Tiene que servir para dar un impulso al crecimiento económico, a la generación de empleo, que es nuestro gran problema. Y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de utilizar recursos para impulsar el crecimiento económico. Tenemos que invertir, tenemos que apostar por el I+, D+, I, tenemos que buscar la internacionalización de nuestra economía, tenemos que buscar un cambio del modelo productivo en el conjunto de España. Eso es lo que estamos haciendo en Euskadi y funciona. Por lo tanto, el gobierno de España debe entender de una vez por todas que solo con los recortes, no solo nos salimos de estas, sino que estamos agravando nuestra situación. Y debemos de ser capaces de combinar las políticas de austeridad, que hay que hacerlas, con las políticas de impulso a la economía. No, nosotros vamos a seguir haciendo y apostando por lo mismo. Lo digo, nuestra entidad financiera de referencia no tiene problemas. Esperemos que en una especie de competencia de leal lo siga sin tener. Y, de hecho, yo creo que hoy estamos aquí en una demostración de lo que efectía antes el modelo Euskadi. Buscar eficiencias y ahorros no a través de los recortes, sino a través de mejorar la productividad incluso de los servicios públicos. Cuando uno pone en marcha nuevos quirófanos con mejores prestaciones, al final, al principio es una mejora de la atención a los pacientes. Pero al final también se producen ahorros porque uno deriva menos pacientes a urgencias, a atención hospitalaria, etc. Es decir, hay varias maneras de acometer los ajustes. Y en Euskadi los estamos haciendo de una manera que es mucho más eficaz, que no resta ningún servicio ni prestación pública, sino que potencia el estado del bienestar y que permite, además, que esos ahorros que obtenemos los dediquemos al impulso de la economía. ¿Es el déficit de las comunidades autónomas? Bueno, de hecho, el Gobierno de España ya ha utilizado 5.000 millones de euros para cubrir algunos de esos agujeros de las comunidades autónomas. Yo espero que el déficit que conocimos la última vez, donde comprobamos que algunas comunidades nos habían estado engañando, aparecían como los campeones del mundo del control del déficit, cuando tenían facturas en el cajón y algunos agujeros no confesados, y cuando se confiesan no solo no son los campeones del mundo, sino que lo que han sido, ha sido simplemente los campeones del mundo de los recortes. Entonces, bueno, espero que ya todas las comunidades hayan aclarado bien públicamente cuáles son sus cuentas reales, y a partir de ahí empiecen a trabajar para controlar su déficit, pero también, como digo, para impulsar sus economías. ¿Es el efecto de las comunidades autónomas? Espero que no, acabo de decir que espero que los datos finales que hemos conocido sean los reales, y que no tengamos más sorpresas ni más sustos. Desde luego, yo solo puedo hablar por Euskadi, y Euskadi no tiene ninguna factura en el cajón, y ningún agujero oculto. El déficit que presentamos y que ha sido confirmado por el propio Gobierno de España es el que es. No hay más. Vale. Bueno, es que recasco. Gracias. Gracias.